Esta maldita raptor está viva, viva huerta Hay que practicarle el exorcismo ¿Cómo que el exorcismo? ¿Para qué me has llamado a mí? Tenías que llamar a un cura, a un padrastro, a lo que sé No, 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 si tú eres un experto en exorcismos Y por eso cuento con el mejor Es un caso súper complicado No, 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 Tarado Yo soy bueno en ejercicios Ejercicios de matemática, de física En tu biografía del Instagram ponía exorcismos No, Tarado, es que no sé escribir Eso sí que me equivoco No, Tarado, no pasa nada Ya me retiro, te llamamos a un pastor No, no, no me retires, Tarado No, no, yo no he cerrado eso No, no, yo no he cerrado eso Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué pasa? Es la muñeca, no le gustan las visitas Es la muñeca que me regaló Mike Crack el año pasado No, maldito Mike Crack Ahora tenemos que deshacernos de esa cosa Ya sé, las quemaremos La ahogaremos o la tiraremos Fuerte de la casa Es que no he probado eso ya No lo sé Llevo con este problema más de un mes Llevo con este problema más de un mes Llevo con este problema más de un mes Cállate, el teléfono ¿Por qué está sonado del teléfono? ¿Por qué está sonado del teléfono? Pues yo contesto Puede ser ayuda Cuidado Puede ser ayuda No, no, no La muñeca es De hecho, espérate Un momento La había dejado junto al piano Así que la muñeca debería... Perfecto ¿Dónde estará? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se ha tocado la maldición! ¡Se ha tocado el piano! ¡No, no! ¡Venga! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Y ya está Y la agarramos Se sigue tocando el piano Se está moviendo Ya no está ahí Se ha ido ¿Qué? Se ha ido del piano Un momento Creo que estoy soñando Tiene que ser una pesadilla No, no, no Te lo juro que está tocando el piano Y yo también se toco el piano ¡Pam, pam, pam! ¡Para, para, 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 para! ¡Pam! ¡Me gustan las visitas! ¿Cómo que no le gustan las visitas? Si la respetamos Nos va a respetar ella a nosotros El objetivo es sacarla de casa Creo que es lo más importante Vale, pues vamos a buscarla ¿Dónde se por... Entonces sí, sí, sí Eso sí que puede caminar, Víctor Sí que está por todos lados Se mueve esa puñeca Se mueve por distintos lugares No, el teletransporta Ah, vale Creo que se ha aprendido El arte del teletransporte Ah, el evitar Se me ha ocurrido algo ¿Qué? Si quieres enviamos una carta al Vaticano Y así que venga un cura experto en exorcismo Me gusta como piensas Podemos hacer eso Ok, guay, guay Vamos a buscar entonces una carta En donde tienes papeles ¡Eh, eh, eh! ¿Pero quién te ha dejado entrar a mi habitación sin permiso? ¡Tira para allá! Lo siento, lo siento, lo siento A ver Yo tengo que ir... ¡Ah! He encontrado tu muñeca ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde? Estaba aquí ¡Víctor, estaba aquí! ¡Víctor, estaba aquí! ¡Víctor, estaba aquí sentado, Víctor! ¡Víctor, estaba aquí sentado, Víctor! ¡Te lo juro que estaba ahí sentado, Víctor! ¡No, cállate! ¡Dios mío! No llaméis a los malos augurios Mira, lo que hay que... ¡Eh, mira! Este es el peluche favorito de la muñequita ¿Cómo que la muñeca tenía un muñeco? Eh, sí Me lo pedía por las noches Vamos a trabajar en el este ¿Dónde tienes los papeles? ¿Los tienes en...? Pues los tengo en el ático Perfecto Ya veo que eres una persona Que no escribe muchas cartas a menudo Yo, que soy un nato escritor Vamos a irnos a la zona del ático Ya, pero es que a ver A ver, que sea escritor No significa que sepa escribir bien Solo que soy escritor Que escribo a veces cosas Tienes mucho espacio Tienes llenas de telarayas y todo ¿Dónde tienes papel? ¡Papel, papel, papel! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te susurra? Nadie te ha susurrado nada ¡Ah! No, aquí tampoco hay nada No veo ninguna carta ¿En serio? ¿Viste papel por aquí? No hay paga, no hay carta A ver, yo tengo mucho papel en mi oficina Pues vámonos ahí Vámonos ahí ¡A almacenar papel! Claro, almacenar papel ¿Dónde tienes tu oficina? ¿Dónde la tienes también? Abajo, abajo Me voy para abajo ¿Es que es la casa que heredaron mis padres Y a de los tíos Watson? ¿Vale por aquí? ¿Pero por dónde vas? No sé Yo lo conozco en tu casa Claro, puede aparecernos Oye, ¿y qué nombre tiene tu muñeca? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Anastasia Anastasia ¿Qué nombre más particular? Me mola ¿Dónde se le... Oh, oh ¡Veo, veo, 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 perfecto Ya me encanta decir la carta No te voy a escribir Perfecto, ahí está Señor papá Vamos a necesitar un ejercicio Lo tenemos ¿Un ejercicio? ¿Qué? ¿Que no? ¡Dájame escribir a mí! Sí, que no ¡Que no me lo escribí! ¡Me encargo de enviar el buzón! ¡Que luego escribe ese ejercicio en vez de exorcismo! ¡Hay que pedir ayuda al vaticano! Eso estoy escribiendo a Batman No, no ¡A Batman, eh! Ahí está Enviado No me lo creo Enviado Y ya se han llevado la carta O sea, eso funciona de panahía ¿Qué es el Ixpress? Esto es... ¿Hago a tu premium? Pago el Prime Perfecto Vale, pues ya Ahora se le hay que agarrar tu muñeca y dejarla en un lugar seguro Para que la puedan agarrar luego las demás personas, ¿sabes? En plan... A ver, creo que lo más importante sería sacarla de casa Yo con eso me conformo Cerramos la puerta y ya está, ¿sabes? Perfecto La última vez que vi la muñeca estaba justo en esta esquina Que no está ahora ahí ¿En esta esquina? Estaba en esta esquina, te lo juro No, no, no Estaba justo en que se... ¡Eh! ¡Nos llama! ¡Nos llama por teléfono! ¡Es el Vaticano! ¡Es el Vaticano! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Los curas! ¡Por fin! ¡Los sacerdotes! ¡Por fin! ¡Vamos a intentar por...! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Se ha atractuado! ¡Corre! ¡Se ha atractuado! ¡Te ha atractuado! ¡Te sigue, te sigue! ¡ brought it to you! ¡Porque estás hecho dueño! ¡Salé de comer! ¡Salé de comer, raptor! ¡Víctor, ven para acá! ¡Sígueme, sígueme! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡No me llame! ¡L مثo, hombre! ¡Siempre alimento con lo mismo! ¡H posters to Ritterrión le encanta Appeating attacks... ¡No tiene sentido! ¿Que alimentas a tu vieja? ¡Claro! ¡Le has dado...! Nos llaman otra vez por teléfono ¡ respiratory! ¡ medium! ¡Qué susto! ¡Lo has visto! Esto es durmiendo Aprovecha No llévanos por teléfono No llévanos por teléfono Ahí está Vale, el platicando dice La música de vos Las enojar Así que detrás del cuarto No, ya se lo está pasando Estoy sacando una nueva canción Corre en Víctor 3 Entonces se está enojando conmigo Hay que dejar la caja de música Es que claro Vale, y dónde está la caja de música Entonces Hay que buscar una caja de música Y la caja de música En vez de poner la canción de Corre en Víctor 3 Podríamos poner una canción más guay Tipo, sabes, como Soy Otaku Canciones de Raptor Mucho más A ella le mola Le mola mis voces ¿Dónde está mi caja de música? Voy a buscar en el piso de arriba En tu ático Pero en la cocina Es que me gusta cantar en cualquier lado Cocinando, duchándome Yo qué sé Claro, cómo te olvidas Ah, tengo rato Está aquí, vente Ah, vale, perfecto ¿Dónde la tenías? En el piso de abajo Voy Ven, ven, ven Ayúdame a recogerla Que como la recoja y venga por mí Me cago Es muy pesada la caja Yo sé, yo sé, amigo No pasa nada ¿Dónde la tenías? ¿En la cocina? ¿Dónde estás, doctor? Aquí estoy Aquí, aquí, aquí Aquí estaba componiendo las últimas notas Amigo Mira, qué bonita la cajita musical Sí que suena como si yo tengo Ah Víctor, víctor Víctor, 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 víctor, víctor Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue No, 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 no Ahí está, tarea completada Ya la he dejado Ahí está la musiquita ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está, Víctor? Víctor, no No me dejes así No es lo que le quería Quiero que vuelvas, amigo ¿Dónde estás? Ahora que he calmado a la muñeca Debes estar en algún lugar ¡Ratón! ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde el reloj? Vale Vale Víctor, se ha dormido Está dormida ¿Dónde estás? Estoy abajo Estoy Te has escondido, perfecto Ven Estoy, estoy contigo, estoy contigo vivo Lo hemos conseguido Se ha dormido Y nos llama el Vaticano nuevamente Ya Cada vez lo logramos resolucionar más A ver, díganos ¿Qué más? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Las luces de las candelas? ¿En la zona de comida? ¿En la mesa? Ella va a tratar de detenerte Si tenemos que encender las velas Hay que encender las velas, amigo ¿Las? Las velas ¿Un ritual satánico? Yo que sé Igual le tiene miedo a las luces En plan ¿Cómo se sienten las velas? Pues nunca he encendido una vela Supongo que tenemos un mechero ¿Y dónde hay un mechero? Pues yo que sé Porque la muñeca nos está moviendo Todo del sitio Me cago en que ¿Dónde? ¿En la cocina? En la cocina tal vez En la cocina, sí, sí En la cocina puede haber mechero A ver, veamos aquí Hay muchas cajas Pero no veo nada como un mechero Veo una caja En el ático En el ático O sea, en la bodega de Las golfas ¿Qué ha pasado? Víctor, han roto tus cristales Víctor ¿Cómo? ¿Cómo que han roto? Han roto tus cristales Te lo juro que lo han roto Fuiste tú Que no te acerques al pozo ¿Por qué? ¿La niña del pozo? ¿Es la follaca del pozo, acaso? Ven, ven, ven Ven al garaje ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ah! La loca me está siguiendo ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Víctor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve buscando al mechero! ¡Lo necesito pronto! ¡Ah, vale! ¡Es mi habitación! ¡Es mi subpresidencial! Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Estoy contigo Estoy contigo Me acuerdo que usé Para encender la hoguera Aquí está Tengo mechero Tengo mechero Tengo mechero Vale Solo hay que iniciar el... El fuego Ritual Vale ¡Aaah! ¡Dios! Se puso, me paró delante Se me ha puesto delantísimo Amigo Quiere enterernos Que uno lo consiga Rapto rápido No, estoy corriendo Estoy corriendo Detrás mío no está Detrás mío no está Por aquí Encendemos Una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Sí, sí Tenemos las cuatro Las cuatro están encendidas Ya está ¿Y ahora? No No lo hemos conseguido Falta más Ahí está Ay Vale, esta se había encendido mal Sí, ahora sí Tarea completada Hemos completado la tarea del este ¿Ahora qué sucede? Pero Pero entonces ¿Qué sabes hacer exorcismo? Bueno, me están guiando el Vaticano Luego de esto voy a sacar mi curso Un doctorado por ser exorcista ¿Sabes? Voy a sacarme el título de exorcista ¿Por qué no tengo puertas en mi casa? Las cerraría todas Yo qué sé Me está siguiendo a mí Contesta, contesta Contesta, la llamo No puedo contestar Yo no quiero contestar Que yo no sé italiano Que yo no sé italiano El Vaticano va a hablar de italiano Yo no sé Piano, piano Me barco un... Voy, voy Voy, voy Responde tú Responde tú Yo no sé Responde tú Responde tú Responde tú Responde tú Ahí está Dime, dímame Ahí viene Ahí viene Se está siguiendo Corre Ron Ron Ah, corre Díde dónde está Corre 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 Corre, raptorcito Aléjate de todo Es capaz como si pudieras Por lo que más quieras Dios santo Corre Escapo de todo Sube las escaleras Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Mendenle las piernas ¿Cómo que arriba? No Se ha dormido la muñeca 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 Lo tengo Lo tengo ¿Otra vez? Espérate, contesto, Lema Ahí está Contesto Dígame Dígame Ahí está Vale Dice que para poder vencer a la muñeca Tenemos que buscar otro muñeco Que está fuera de tu casa Sí, sí, sí Claro Muñeca Muñeca versus muñeco Sí, claro Sí, claro No, 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 raptor No creo que sea una buena idea Además El único No, no, no La única muñeca que yo tenía Era La que me regaló Mike Y era esta ¿En serio? No sé Me dijeron que había un muñeco adicional Como este muñeco que está aquí Que se parece Eso no lo he traído yo Estoy segurísimo Eso no es mío La habrá traído La habrá traído la muñeca Sabes La habrá traído la muñeca Lo encontraste No, no Tenemos que llevarlo a la habitación A la habitación ¿Pero cuál habitación? No sé cuál de todas La muñeca tiene solo un muñeco Que es el oso Pues bueno Un muñeco más adicional Que se lleva No te lo recomiendo No te lo recomiendo Cuidado Lo dejo Ahí está Colocado Hemos decorado más la habitación ¿Cómo que está ahí? Está parpadeando Me está siguiendo a ti Me está siguiendo a ti ¡RATOOR! El Tanto se está parpadeándome Me he perdido de repente Me he escondo Víctor Víctor Se ha ocultado todo Ya no sé qué hacer De repente se ha hecho de noche Se ha hecho de noche También lo he notado No nada Vale ¡RATOOR! Va por ti Va por ti Para mí no va Por mí no va Ah está dormido Está dormido ¿Dónde estás? Aquí estás Venga aquí Lo estás llamando Platicando nuevamente ¡Lo estamos consiguiendo! Estamos avanzando suficiente Corre ¿Qué haces loco? Corre Está de arriba Vale Busca la llave Frente a la puerta Y sal Ok tenemos que buscar una llave Y salir de aquí pronto Busquemos una llave Víctor ¡Ay! ¡Ay no veo nada! Me acaban de oscurecer todo Lo veo negro Lo veo negro Lo veo realmente negro Víctor No veo absolutamente nada Lo veo todo demasiado negro Yo no pago la luz ¡Ay! Víctor Voy a... Estoy subiendo las escaleras Estoy arriba Voy a robar el contrato De la electricidad Vale La muñeca La muñeca está tranquila realmente La muñeca está ahí tirada Sin que hacer nada Ahora La llave debe estar Dice Al inicio Dijo Vale Pero haciendo las luces Ahora Genial Con esto lo tenemos Ahora Busquemos dónde puede estar Las llaves Uy Esperaste con la entrada Lo que pasa que... ¡Laptor! ¿Qué? ¡Laptor! La muñeca La muñeca La muñeca Está aquí fuera Está aquí fuera Está protegiendo las llaves Ah, ¿la viste? ¿La viste? ¿La viste la llave? No, no, no La llave está pero Mira, muñeca Bueno, mientras la tengas Ahí distraída Yo voy a buscar Dónde puede estar Este... Las llaves Voy a ir para el patio A ver si están por aquí Este es el pozo ¡Ah! Está por aquí La he visto La he visto cruzar No está En el alaje no está En el alaje no hay nada En el alaje está libre Absolutamente librado Tal vez en el ático Uy, también puede ser Estar en el ático Es verdad ¿En el ático? Es verdad, no he revisado Voy a irme para el ático Voy a revisar el ático He revisado por si acaso La habitación de la niña Y no había nada ahí No había nada en la habitación De tu muñeca Vale, voy a revisar Las otras habitaciones A ver si lo encuentro Ático ¡Me dejé las llaves! Aquí no veo nada De este lado En las cajas tampoco hay nada ¡Eh! ¡He encontrado la llave! ¡Tengo la llave, Víctor! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave para salir! ¡Tengo la llave para salir! Estoy fuera Estoy esperando de fuera Vale, voy para allá Voy para allá Voy para allá Tengo la llave ¡Eh! La muñeca va por ti ¿Cómo que la muñeca va por mí? No la veo por ningún lado Vale, está abajo Cuidado A la que bajen las escaleras Te estoy esperando ¿Cómo que la que bajen las escaleras? Raptor, ven, 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 ven Ven, ven, ven Está ahí la muñeca La tienes detrás La tengo detrás ¿Cómo que la tengo? Uy, uy, uy Vérenme, lo tenemos Larguémonos aquí Larguémonos aquí Larguémonos aquí ¡Puedo escapar de un gacha! ¡Esto era un hectortismo! ¡No era para escapar! ¡Raptor! ¡Así podemos ir a buscar a la gente! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve a salir! ¡No voy!